Bueno, ya estábamos actualizando sobre una de las noticias a las que hemos dado seguimiento y parte de lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Ahora también queremos contarle que el secretario jurídico de la presidencia, Conan Castro, justificó la acción del gobierno de pedir que se convoque a una sesión plenaria extraordinaria el día domingo para que los diputados puedan aprobar los 109 millones para el Plan Control Territorial. Él reiteraba que no se trata de un choque de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo. Bueno, la verdad es que el artículo constitucional establece la convocatoria a través del Consejo de Ministros. Eso es lo que se ha realizado. Sin duda no se tiene la capacidad ni la facultad de hacer que un diputado vote a favor o en contra. Eso será realmente la decisión de cada uno de los diputados. El presidente, mejor dicho, va a llegar personalmente a la sesión plenaria a solicitar que se apruebe ese préstamo.